Pues hoy es una jornada en la que probablemente nos va a servir de termómetro para conocer esos proyectos que se pueden acoger al PERTE, porque, como les decía, se lanza dentro de muy poquito. Son bastantes los proyectos que hemos estado gestionando desde las dos consejerías. Pero, claro, una cosa es ese primer interés y otra se refrendará a partir del día 24. Hay que avisar o prevenir que se trata de un sistema de concurrencia no competitiva. Eso quiere decir que es por orden de entrada y por orden de cumplimiento de los requisitos, con lo que animamos a que todas las empresas, el día 24, si tienen preparada toda la información, puedan hacer esa presentación, porque, como les digo, es por orden de entrada y en función del cumplimiento de requisitos. ¿El plazo sobre el día 24? ¿Cuándo finaliza? El 17 de abril. Es un periodo que ha marcado el ministerio. Estamos alegres y contentos de que esta primera línea, que es la línea integral de descarbonización industrial, se lance y se pueda presentar también desde Castilla-La Mancha, desde Toledo, con un plazo que, como les decía, va a estar abierto desde el 24 de enero hasta el 17 de abril, pero al ser concurrencia no competitiva, cada día cuenta.